Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana con Víctor Chávez Ogazón Señal Informativa, la noticia, donde estés Viernes 17 de junio del 2016, estas son las noticias El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco ha recibido ya 25 solicitudes para hacer inspecciones visuales y peritajes a vecinos que habitan en la Avenida Revolución quienes temen que sus fincas sufran daños por las obras de la línea 3 del tren ligero Avala la Secretaría de Movilidad que taxis tradicionales de la zona metropolitana de Guadalajara cobren máximo 50 pesos por viaje El titular de la dependencia, Servando Sepúlveda, subrayó que se trata de una iniciativa creativa La Dirección de Servicios Generales ya elabora un diagnóstico del Congreso local para hacer su remodelación, para lo cual serán destinados más de 6 millones de pesos La Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco hace historia Este año repartirá 25 millones de pesos a un total de 12 filmaciones desde documentales hasta largometrajes En señal nacional, instruye el presidente Enrique Peña Nieto a los miembros de su gabinete para que, en un momento, trabajen con los nuevos gobernadores de manera institucional y sin distingo partidista Retira el Senado de la República el tema de la marihuana en su periodo extraordinario de sesiones al no alcanzarse un acuerdo entre gobernadores sobre el espectro de medicamentos permitidos y el gramaje que cada ciudadano podría aportar del enervante En señal internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordena un trato severo a los cientos de detenidos por saqueos en las últimas semanas que pueden enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel Las fuerzas iraquíes entraron este viernes en el centro de la ciudad de Faluya y arrebataron el control del complejo gubernamental al grupo yihadista Estado Islámico Estados Unidos es el primer semifinalista de la Copa América tras vencer 2-1 a Ecuador El segundo saldrá entre Perú y Colombia El segundo saldrá entre Perú y Colombia